Bueno mi gente, a gozar A mi me gusta embriagarme con los besos de mi negra, sabroso Cuando ella empieza a besarme la emoción es placentera Cuando ella empieza a besarme la emoción es placentera Si me abraza y me acaricia es más grande la emoción Y el corazón me palpita a toda revolución Si me besa ella aprendo yo, si la beso yo se prende ella Si me besa ella aprendo yo, si la beso yo se prende ella Porque yo si soy candela, mi negra es mi gasolina Cuando estoy junto con ella nos prendemos enseguida Música Música ¡Ven que jueves! Música A ver tu tuneco, pica, pica, pica como tú sabes Música Música Hay veces que nos peleamos y es normal que hay un problema Música El día que reconciliamos la baile es mucho más buena Música Pero por supuesto Música El día que reconciliamos la baile es mucho más buena Música Si la muerdo me penchicha y comienza la función Música A ver, a ver Y el corazón me palpita a toda revolución Música Si me besa ella aprendo yo, si la beso yo se prende ella Música Si me besa ella aprendo yo, si la beso yo se prende ella Música 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 Porque mi negra es candela y yo soy su gasolina Música Cuando estoy junto con ella nos prendemos enseguida Música Chispitas mariposas Música 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 Música